Vaya llegando de contas Uno Profundo De mundo profundo Muy profundo Viaja a través del tiempo y del espacio Eres energía Eres luz Revisa ese lugar donde estás Si es de día Si es de noche Si estás sola O pareciera que estás con alguien más Ubícate ahí y contame ¿Cómo es ahí donde estás? Vamos a empezar sintiendo Primero sienta tus pies ¿Dónde están ahí? Si están en una superficie Blanda o dura Siéntelos Blanda Bien Ahora revisa si están Si tienes algo en los pies o no En los baratos Ve revisando poco Poco más de información Hay arena Hay arena Hay gente con Como en Egipto ¿Es en Egipto? Si Bien ¿Y tú ahí eres Hombre o mujer? ¿Es en Egipto? ¿Es en Egipto? ¿Es en Egipto? ¿Es en Egipto? Hombre Soy hombre Bien ¿Y eres joven o viejo? No veo mi cara Pero seguramente tus manos Te pueden dar esa información Inclusive los pies ¿Soy joven? Joven ¿Soy joven? Ubica en qué lugar estás ¿Dentro o fuera? ¿Dentro? Bien Y dime ¿Qué nombre llega a tu mente ahí? ¿Cómo sientes que te llamas? ¿Hala? ¿Hala? ¿Me quieres decir tu nombre letra por letra que yo lo escribo? A A L L A B ¿V? B ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Observo las personas ¿Y para qué las observas? ¿Tienes alguna encomienda? No No estoy parado Bien ¿Estás observando a alguien en especial? No ¿A todos? A todos Tu salud es buena Sí ¿Y tú tienes esposa? No No Y dime aparte de estar observando a las personas ¿A qué te dedicas? Comerciante ¿Y qué comercias? Canastos Canastos Bien ¿Y tú eres feliz? Sí ¿Sí? Bien Adelántate un poco en esa vida Adelántate un poco Y veamos qué sucede Voy a contar del 1 al 3 Y vas a ese momento Donde sucedió algo importante en esa vida 1 Adelántate un poco 2 2 3 3 ¿Estás ahí? Y cuéntame qué está sucediendo Estoy en la calle Estoy en la calle Estoy en la calle ¿Y como cuántos años tienes? Como 19 19 Y es domingo Y es domingo de Ramos ¿Y cómo le festejan? Con palmas Con palmas ¿Qué más hay allí que te parezca interesante? Están esperando ¿Y quién te espera? Estamos esperando ¿Y a quién o a aquel? A Jesús A Jesús Dime qué años sientes que es ahí Lo primero que llegue a tu mente Vi un ferrocarril Y soy mujer Soy mujer Soy mujer de un ferrocarril Y traigo carrilleras Traigo carrilleras ¿Y cómo te llamas ahí? Lupita ¿Qué nacionalidad tienes ahí, Lupita? Mexicana Dime ¿Qué número llega a tu mente? ¿Qué fecha es ahí? ¿Qué año? Primero me llegó 5 Y luego 10 Y dime ¿Tú vas en el tren O lo ves de lejos? Está parado Y hay gente abajo Hay gente alrededor Yo estoy abajo Ok ¿Por qué traes carrilleras? Porque lucho ¿Y quién es tu comandante? ¿Tienes, comandante? Dicen que Villa Mira ¿Contra quiénes luchan? Contra los soldados Mira Adelántate un poco En esa vida de Lupita Y busquemos un momento importante Algo que haya sucedido Que de alguna manera Te marcó Y cuéntame Siento un disparo ¿En tu cuerpo? En el corazón Muy bien Y me caigo Me caigo ¿Mueres ahí, Lupita? Sí ¿Cómo está tu cuerpo? En la tierra Tirado Tirado en la tierra ¿Sabes quién te ha disparado? ¿Te desprendes con facilidad De ese cuerpo? Sí ¿Significa entonces Que vas hacia la luz? ¿O ya estás en la luz? No veo la luz No veo la luz Pero veo el cuerpo abajo Bien ¿Y ahora Hacia dónde Te vas entonces? Revisa Subo Vivo azul ¿Y ahí Donde va subiendo En lo azul ¿Hay más personas O estás sola? ¿O qué hay ahí? Estoy sola Estoy sola ¿Y después de lo azul ¿Hacia dónde vas? Hay una puerta Y entra un jardín ¿Esa puerta cómo es? Tiene rejas Tiene rejas ¿La has abierto? Está abierta ¿Y ya entraste? ¿O estás observando de lejos? Estoy dentro Estoy dentro ¿Y hay un jardín? Muchas flores rosas ¿Te gusta ese lugar? Sí ¿Qué se siente estar ahí? Tranquilidad ¿Sigues estando sola, Lupita? Lupita no está ahí ¿Y entonces ¿Quién está ahí En ese jardín? ¿Una niña? Una niña Bien ¿Y esa niña quién es? Tiene cinco años Tiene cinco años Y tiene una túnica Tiene cinco años Una túnica ¿Y qué hace ahí? ¿Y qué hace ahí? Juega Y le da de comer A los pajaritos Ok Vamos a retroceder Un poco en el tiempo Al momento En que Lupita La guerrillera La revolucionaria Siente ese disparo En su pecho El que la mata ¿Ya estás ahí? Sí Retrocede despacio Lento Ahora Revisa Hacia dónde Se va su espíritu Ese cuerpo inerte Ya no es Lupita Ahora dime Hacia dónde va Sube al cielo Se eleva Se eleva Bien Dime en el momento En que Lupita Llegue a la luz ¿Ya? Y dime Lupita se siente bien Están en la luz Sí ¿Cómo es ahí? De colores Hay varios colores Lupita Si el universo Lo permite Revisa esa vida Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? ¿Qué? 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 a pelear ya tienes identificado que viene de esa vida que está afectando a la de Lucila alguna enfermedad algunas ganas de luchar de pelear con todos ya viene de ahí ¿y qué está pasando? hay una cocina ¿y en esa cocina está Lupita? sí ¿y con quién está? ¿sola? ¿sola? ¿qué te está mostrando tu mente interna? ¿por qué te llevó ahí? es de noche ¿y se deja llevar? ¿qué significa eso? ¿qué significa se deja llevar? escucha y ve gente sufrir escucha y ve gente sufrir nos tratan mal revisa si esa experiencia de Lupita está interviniendo de manera negativa en la vida de Lucila sí sí ¿y cómo? cuando cambio los planes ¿y cómo es esa? tengo definido tengo definido ¿y qué hacer? y alguien me dice cosas diferentes ¿y lo hago? ¿y los cambias? sí ahora que ya sabes que eso viene de la vida de Lupita permite que se vaya eso no es de Lucila revisa qué otra cosa es de esa vida si está afectando aquí está afectando es pobre revisa si eso ha repercutido en la vida actual de Lucila ¿y de qué forma? ¿sí? ¿y cómo? ¿por qué piensa que no hay suficiente? ¿miedo a la pobreza? ¿o exageración para trabajar? a las dos cosas ahora que ya sabes de dónde viene también lo puedes dejar eso no es tuyo hay algo más de esa vida que esté afectando la manera de actuar de Lucila no bien ahora entonces pídele a Lupita por favor que es tu misma esencia pero en aquel año de 1900 que por favor pida autorización a la luz para retirar lo que le corresponde Lupita pida autorización para que se vaya la luz con lo que le corresponde que retire que retire todo lo que sea de ella todo lo que sea de ella para que así deje de afectar a Lucila para que así deje de afectar a Lucila y ahora veamos si autoriza una Lupita a retirar eso que no es tuya sonríe significa que se autorizaron si maravilloso entonces ahora si Lupita te puedes llevar todo eso que está afectando a Lucila el miedo a la pobreza el exceso de trabajo ese cambio de planes todo eso llévatelo para que Lucila pueda ejercer pueda desempeñar bien y pueda aprender bien en esta nueva experiencia ahora Lucila entrega todo eso que es de ella que no te corresponde ya está excelente Lupita quieres pedir autorización para retirar también de Lucila el dolor que sintió la tristeza en esa diferencia que hacía la mamá sí bien ahora ve solicita autorización a ver si permite para que te lleve sus tristezas esos rechazos que le hizo mamá que le hicieron sufrir ese dolor que le causó su padre con su ausencia sí han autorizado sí maravilloso entonces ahora sí Lucila aprovecha la oportunidad que te da el universo y entregale a Lupita todas esas cosas que te están estorgando para crecer y evolucionar entregale la tristeza el resentimiento el dolor la pena la diferencia que hacían con los hermanos y dime qué más le vas a entregar el que no cree en ella le vas a entregar a Lupita la inseguridad sí qué más le vas a entregar a Lupita sólo eso bien excelente si tienes algún rencorcillo por ahí también que se lo lleve la diferencia que hacían las mamás la mamá con los hermanos esa tristeza que sentiste también permite que se la lleve porque ahora que hayan quedado esos huecos vas a poder llenar con mucho amor con mucho perdón con mucha salud todas esas cosas bonitas que a ti te gustan las cosas no la de la si las cosas que la Y dime con qué estás llenando esos huecos Con luz Con amor Con amor Entonces hoy perdonas los maltratos El menosprecio Hoy perdonas el abandono Sí Dime cuándo Lupita se haya terminado de llevar todo esto Y antes que termine de irse Lupita Revisa Lucila Si de esa vida viene el miedo a equivocarte No Ahora sí entonces le damos las gracias a Lupita Y nos despedimos de ella Lupita te doy las gracias por la ayuda de hoy Lupita te doy las gracias por la ayuda de hoy Y me despido de ti Y me despido de ti Sigue tu proceso en la luz Sigue tu proceso en la luz Ahora Lucila Si el universo lo permite Retoma nuevamente La vida de Alav Búlcate ahí En Egipto Con ese hombre joven Vendedor Mercader Voy a contar de lo nuestro Si llegas ahí Uno En la vida de Alav Dos Tres Si estás ahí Y platícame que está sucediendo Tiene dolor ¿Y cómo así? Ese dolor que tienes físico o emocional Emocional Bien ¿Y qué fue lo que ha sucedido? Jesús va a la cruz ¿Él está ahí? Sí Y no hace nada Y no hace nada Es que no puede hacer nada ¿Cierto? Puedes observar desde arriba Flotando Flota sobre esa imagen Y desde arriba Desde allá Observa Y contame ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Lo golpea ¿A quién? A Jesús Y la gente solo ve Y la gente solo ve Detén esa escena ahí Congela la lucida Aléjate un poco Un poco Aléjate Y dime ¿Cómo ha afectado Esa experiencia De Aláf En la vida actual de Lucía? Ni de equivocarte Al juicio Al ser tu peor juez Eso viene de ahí ¿O no? El juicio El juicio Bien Ahora que ya sabes de dónde viene Lo puedes dejar ir Eso es de otra vida Ahora descongela esa imagen Y nuevamente ve ahí Y cuéntame todos los detalles ¿Qué está sucediendo? Escríbeme como es Jesús Lleno de luz Alá, ¿de qué color es la piel de Jesús? Alá ¿De qué color es la piel de Jesús? Y brilla Y qué dice la multitud, la gente Que si era el rey ¿Cómo? ¿Qué dice? Piden perdón Piden perdón Alá ¿Y tú qué haces? Mi rodillo ¿Y qué más haces? Pido perdón Pido perdón ¿Por qué pides perdón Alá Por no hacer nada Por no hacer nada ¿Podías hacer algo? No Cierto No se podía hacer nada Ahora Adelántate un poco Cuando termina todo eso Todo ese evento Tan triste Tan trágico Dígame ¿Qué está sucediendo? Vamos a la tumba ¿Cómo es la tumba? Es un monte Es un monte Es un monte Y mueven una piedra Mueven una piedra Pero él no está Pero él no está ¿Qué ha pasado con su cuerpo? Ascendió Ascendió Alá ¿Tú qué hacías? ¿Tenías algún trato especial con Jesús? ¿Lo conocías? ¿Estabas de acuerdo con sus enseñanzas? ¿No estabas de acuerdo? ¿Cuál era tu papel ahí? Lo seguía Lo seguía ¿Y qué dicen los demás De que ascendió? Que sí era Dios Y ahí contigo ¿También van mujeres? Sí ¿Y quiénes son? Su madre Sí ¿Qué? Tengo Sí ¿Hay algo más que me quieres contar de lo que está sucediendo ahí? No. ¿Qué hacen con esa piedra? La dejan a un lado. Ahora que se dan cuenta que no está él, ¿la cierran o la dejan abierta? Se queda abierta. Bien. ¿Le dan aviso a alguien? Los soldados corren. ¿Y hacia dónde se dirige? ¿Y hacia dónde se dirige? ¿Por qué huyen? Tienen miedo. ¿A la acto no tienes miedo? No. ¿Por qué? ¿Por qué le brilla? ¿Por qué él brilla? Y veo su luz. Bien. Adelántate en esa vida y cuéntame ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Me veo más grande. ¿Cómo cuántos años tienes ahora? Como cuarenta. ¿Tienes esposa, hijos? ¿Tienes esposa, hijos? No. ¿Y ahora qué te dedicas? Cuido, ovejas. ¿Eres feliz? ¿Sí? Bien. Adelántate un poco más en esa vida y busquemos algún momento importante. ¿Y qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Soy un viejo. Soy viejo. ¿Tú solo eres buena? Sí. Bien. Ve al final de esa vida a la... Y dime cómo es que muere tu cuerpo. ¿Qué está sucediendo? Tranquilo ¿Enfermas? No ¿Mueres de viejo? De viejo ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes ahí? Sí, en todos Después de la muerte de Jesús ¿Te dedicaste al campo? Ajá Y dime, ¿dejas con facilidad ese cuerpo? Sí ¿Dónde está tu cuerpo? ¿Dónde queda? Acostado Bien ¿Significa entonces que vas hacia la luz o ya estás ahí? Ya estoy ahí Ya estoy ahí Si el universo lo permite revisa esa vida y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? El perdón El perdón El perdón Lo lograste o te faltó Me faltó Me faltó Bien ¿Y qué mensaje le quieres dar a Lucila en esta vida actual? Que ya fuimos perdonados Que ya fuimos perdonados ¿No le quieres decir algo más? ¿Sí? ¿Sí? Sigue cuidando ovejas Sigue cuidando ovejas Lucila revisa esa vida y dime qué viene de allí que esté afectando a Lucila en su vida actual La responsabilidad ¿Y cómo es eso? Porque cree que es su obligación cuidar las ovejas de Dios a la... ¿Quieres pedir autorización a la luz para retirar de Lucila? Eso que es tuyo ¿Eso que te corresponde? Sí Bien Y Lucila que solamente quede el amor el compartir sin angustia el ayudar sin sobreproteger el brindar pero no a pesar pero no a pesar de ella misma ahora pide autorización para que retires eso ¿Ya autorizaron? Sí Excelente entonces retira eso entonces retira eso preocupación ahora Lucila ya sabes que esa preocupación tan extrema no a la tuya en ti solo queda el amor el compartir la alegría de vivir el ayudar claro que sí pero ya sin esa obsesión sin esa preocupación ¿Listo? ¿Estás lista para regresar? ¿Estás lista para regresar? Ahora ¿Estás lista para despedirte de Alap y darle las gracias? Sí Bien Alap yo también me despido de ti sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te acompañen siempre Tú también Lucila ya te puedes despedir de Alap y darle las gracias por lo que hoy te mostró Gracias Alap ¿Estás lista para regresar Lucila? A la hora a la Kim a este lugar en donde estamos No ¿Y qué falta? ¿Por qué estás sola? Permite que esa respuesta la traiga tu yo superior preguntémosle a él y la respuesta llega natural en automático veamos qué dice respecto de por qué Lucila está sola ¿Estás lista para regresar? 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 ¿Y qué dice? ¿Qué llega? Tiene miedo ¿Y miedo a qué? Al abandono Lucila, ahora que te das cuenta Que tú misma Has cerrado las posibilidades Por ese miedo al abandono Primero te abandona papá Y después te abandona El papá de tu hija Ahora que te das cuenta Que ese miedo otra vez Va a ser abandonado ¿Me lo entregas? ¿Me lo llevo? ¿Ya es hora? Bien Ahora yo voy a poner Mi mano en tu frente y en tu pecho Y me entregas Ese miedo al abandono Ya no hace falta que esté ahí ¿Ya estás lista para que me lo lleve? ¿Sí? Siente Siente Percibe ¿Cómo nos estamos llevando ese miedo al abandono? ¿No lo estamos llevando? ¿Nos estamos llevando ese miedo al abandono? Se está yendo Se está yendo Hazte consciente De hoy se va Se está yendo Se está yendo Fuera Ahora sí Pon algo lindo ahí Pon amigos Pon una pareja Pon un compañero Pon amigas Pon todo lo que a ti te gusta Y dime ¿Qué estás poniendo ahí? Cuéntame Amigos Amigas Eso Una pareja Eso también es bonito Niños También estás poniendo risas Muchas risas Amor Eso Ahora subele el volumen a las risas A las bromas A la música A la convivencia Al amor ¿Te gusta? Sí Se siente bien Y ahora que estás rodeada de esos amigos De esa pareja De todos esos niños De esa convivencia bonita Y de que ya le subiste las risas Ahora prepárate porque vamos a regresar Y te vas a sentir bien contenta Acompañada Feliz Radiante Porque hoy se fue el miedo al abandono Hoy sí te puedes arriesgar Hoy sí Porque dicen por ahí El que no arriesga No gana ¿Cierto? Entonces ya llegó la hora de arriesgarse Ahora envuélvete en esas sonrisas En esos amigos En esa alegría de vivir Con esas amigas Ríete carcajadas Sientes alegría Uno Estamos regresando Y te sientes cada vez más feliz Harmonizamos tus chakras Llenamos de luz Y conforme se van llenando de luz Empiezas a sentir más alegría Mucha risa Sientes cada parte de tu cuerpo Sonriendo feliz Mucha alegría Llena de luz También el chakra que está a la altura de tus genitales Ahí El chakra base Siente como esa alegría sigue creciendo más y más Y seguimos regresando Y te sientes bien feliz Como todos contentos Todo mundo echando relajo Bien contento Bien feliz Seguimos regresando Tres Tres Cuatro Bien feliz Súbale el volumen de las risas A las carcajadas Envuélvete en ellas Seguimos regresando Cinco En total alegría y bienestar Ya puedes abrir tus ojos Que ya hemos terminado ¿Y cómo está esa alegría? Bien ¿Peliz? Pues ándale entonces ¿Qué está esperando? Es así Bonita Su sonrisa Ya está lista entonces Usila Una siguiente etapa en su vida Bien bonita Llena de alegría De muchos amigos Claro Porque luego nosotros solitos Somos los que cerramos puertas Ya se dio cuenta ¿Verdad que sí? Ajá Ajá Entonces ya Abrió el portón ahora sí Ajá Para que llegue mucha gente Mucha alegría Risas Carcajadas Sí Eso De eso se trata ¿De acuerdo? Ok ¿Quieres decir la fecha de hoy? 10 10 de diciembre Ajá 2016 ¿Tú quisieras que compartiéramos esta sesión en internet? Si te pongo cuadritos para que no te veas Ajá ¿Te parecería buena idea hacer eso? ¿Cuando tú viste algunos videos te animaste a venir? No vi videos ¿Veniste solo por la recomendación de tu amiga? Ajá Bien Ahora ¿Qué le dirías tú a una persona? Que por casualidad encuentre tu video Y revise y lo escuche Y aprenda ¿Tú qué le dirías? ¿Qué recomendación darías? Después de que ya viviste la experiencia Que no tenías información antes adicional Que se atreva Ajá A veces por miedo no hacemos las cosas Verá que sí Verá que sí Cerramos puertas ¿no? Sí Nada más que no sabemos que cuando cerramos la puerta Podemos abrir las ventanas Verá que sí Sí Bien hecho ¿En qué ciudad estamos? En Puebla ¿En la ciudad del Mole? Sí El mejor de México ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí? ¿En dónde? En ese silloncito ¿Media hora? ¿Cómo media hora? Pues más de una hora Ok ¡Gracias!